Escuchá como viene reteniendo ese camión Un Scania 111S En el viaducto dos padres Cerca de Morretes Lo quiero agarrar solo Escuchalo Es que el Volvo nuevo no me importa Me importa este gran ¡Mostra! Mirá Allá viene un V-Train Un Mercedes V-Train ¡Suscríbete! 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 Mirá, ya va subiendo un Volvo Nueve ejes ¡Ay, mirá! Acá viene bajando un nueve ejes Mirá Nueve ejes Impresionante Mirá cómo bajan los camiones en el viaducto Dos padres En Brasil Cerca de Morretes Espectacular el chabón Espectacular el chabón Está viejo ¡Mostro! Va bajando la sierra el Scania, mirá A dos te digo, ¿eh? No lo quede el lugar para aquí Acá vienen dos más Si no se pasan de largo Ya viejito uno Ya viejo dos Freno motor puesto Me voy a correr Acá ya viene Rodotrain largo Volvo ¡Ay, mirá cómo viene el Volvo! Mirá ¡Oh! 540 el Budel Mirá cómo sube Acá viene reteniendo como loco un Iveco Mirá El B-Train Para el lado de Morretes Allá viene un man Reteniendo como loco Ya viejito Un Volvo a traer un Globetrotter Para el lado de Morretes El Iveco viene vacío Chao viejo Es impresionante Es impresionante No puedo ni sacar una foto con la moto Viene reteniendo un Volvo, mirá Ya viejito Sabes cómo van reteniendo mal Los chabones Cómo vienen los B-Train Iveco, adelante, mirá Rufoski Acá viene un Volvo Está teniendo mal Está viejito Está bien un Mercedes Esta es la BR277 Ahí viene un Mercedes Los monstruos Qué bárbaro Y allá viene una banda Mirá El Volvo Transliquidos Acá viene un B-Train Esta ruta dice que pasan menos Chao viejo Otro Y acá viene el Mercedes Rígido Que lo tiró Chao viejito Espectacular Te saludan todos los chabones Ahí viene un Escaña con un B-Train Y atrás viene Otro Otro Escaña Más Hacen más fuerza Los que vienen reteniendo Que los que van subiendo Casi Qué bárbaro Chao viejo Monstro Y acá viene subiendo otro Chao Chao Ahí viene subiendo uno Mirá Y el Escaña Mirá Chao Bien Y vamos a sacar de atrás Aunque sea El Escaña Vamos a subir La Sierra de Morrete Se va a pegar un rosque La Ruraleza Acá viene un Sinotruc El Escaña Espectacular Espectacular El Rich Con Escaña Mirá Escaña Escaña Y este Vamos al Volvo Vamos al Volvo Vamos al Volvo Vamos al Volvo El Volvo va cargado mal Algunos vienen a las chapas El que se pase de largo Acá me va a pegar una corrida de toro mal No se vayan a pasar de largo Váganlo por mí Mirá viejo Mirá viejo Va frenando mal La Escaña Mirá como baja la Escaña Vamos a ir Vamos viejo Monstruo Ya Píselo Píselo Apuro freno motor Che Freno y caja Ya viejito Vuelve a la Escaña La Miércoles Pájane Galvao Transporte Impresionante Vienen dos V-train en el viaducto Dos padres Un Volvo Cargado De Transvalle Un Mercedes también De Transvalle Que viejo Y aquel No Mirá como viene La Escaña No No entra en la foto No entra en la foto No entra en la foto Mirá Viene vacío El chavo Mirá El aire que mandó Listo No precisa ir acondicionado Como que pase dos o tres veces Ya listo Este Volvo Si viene reteniendo Como loco ¿Ve? Ya Vivo Y Transprimo Ya viene Un Iveco vacío Y acá vienen dos De Verdes Campos 4.60 son los Añados 4.80 Los dos iguales De nueve ejes Ahí viene Un Pirajú La primera vez Que veo De estos Pirajú Pirajú Transporte Muy bueno Miren los cañita Viene bajando Viene bajando Ya viejo Viene Que bonito Que Ahí viene uno El de Seara Miren el Mercedes Miren los cañones Estamos todos locos El motor Me dijo A la pasada Estamos todos locos Hermas Mirá Ya vienen dos más Ya vienen dos más Ya vienen dos más Cuando venga la policía Les mandaré los los vídeos por mail 16 34 olor a freno, embriague y de todo loco ahí viene otro de los que le gusta a mi amigo Hernán Rodríguez esto va dedicado a él y el escañita, verá estos son viejitos ya si tendrán andada estos bichos ahí viene otro escañita más nuevo no lo voy a saludar mucho ya ya viene reteniendo otro escañita amargamente viene reteniendo freno, 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 freno freno motor y freno del otro se van a la mierda los chabones escuchá el escañita bien, rojo mirá, mirá se quiere ir igual el chabón ahí viene un escañita vitrain R500 500 caballos tiene el picolé qué duro ahí viene un 113 vitrain hermoso mirá y atrás viene un 124 vitrain impresionante los dos saqué una foto, mirá el 113 bien, bien 360 es los guía en recapaje acá viene un Volvo que va vación va más vacío que los otros acá viene un Volvo NL con un container de Paranagua viva, viva, viva vamo, vamo escuchalo ahí viene un Iveco reteniendo amargamente mirá en el viaducto dos padres cerca de Morretes qué bonito, qué precioso deberíamos estar bueno benefit está en el internet cerca de interfercen las están Gracias. 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 Gracias.